y bienvenido gracias por acompañarme a un nuevo vídeo del brother salvadoreño ah tope bien la frente ahí y y Vamos, sigamos Vamos a subir Sí Sígala a ella Aquí vamos para el segundo piso Muy bien, amigos La voy a sentar en esta cinta Solo quiero ver cuánto está abriendo Y ya después Sientese aquí Esto es lo que yo quería ver, ¿me entiendes? Estas máquinas Ajá Así pues Con esa máquina así le van mirando Primero Dios, oye, la verdad es que creo que no va a ser cosa de lentes Sí Sí, porque ahí abajo no logro leer ni la máquina Te hace rato es que mira May, ¿verdad? Ya tengo como dos meses Ay, yo te mando una de sus hermosas cataratas ahí Agarra aquí, linda Solo sientes un momentito, por favor Sí, está bien O paradito, pero para no taparme el fondo Sí, sí No, sí, está bien Así saltadito está mejor Ok Mira la letra del fondo No Nada No 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 Si yo le pongo aquí estos puntitos, la logra definir Ah, sí, ahí sí Ajá, ¿qué letra es? Ay, no No se entiende Es que ella no sabe leer Miren, ¿sabe los números? Sí Muy bien ¿Qué números haces? Tres Muy bien Y aquí Ahí están dos Siete Ocho Cuatro Nueve Muy bien Acá Seis Cuatro Sí Nueve Nueve Ahí cuesta un poquito, ¿verdad? Sí Ya no los distingues muy bien No No Y ahí no, ¿verdad? No Ahí no Va Mira, ahí que es Mira cuántos lados tengo aquí Dos Vemos con esto ¿Logra ver ese grandote? No Mira Todos ¿Y cuántos lados? Aquí Dos ¿Y acá? Dos ¿Aquí? Cuatro Nuevamente con los dos ¿Logra ver estos? Sí Miro El tres Sí El dos El siete El ocho Cuatro Sí El nueve Muy bien Muy bien ¿Y acá? Ahí ya me destino Ahí ya no Ok Estos puntitos nos dicen si ella mejoraría o no con lentes Y no pasa en el ojo derecho del 20-100 y en el ojo izquierdo del 20-50 Ya los lentes no son la solución para ello Pero Vénganse conmigo Ok Yo voy a dar su bolsa Gracias Pasen por acá Cuatro Y no pasa en el ojo izquierdo del 20-60 Siento Se siente Se me quedó aquí porque se me entraba ¿Y la Rosalina cuántos años tiene? Setenta ¿Y usted siente que hace dos meses fue que ya bajó más la visión? Sí Ya no miro No miro No miro Cercas ni lejos Ella Ella tiene Andaba un par de lentes No hace que lo siente No tenga pena Ya como le digo Ya no es cosa de lentes O sea, con lentes Distinge un poquito más Pero ya no logra una visión normal, ¿verdad? Ok Vamos a un poquito para atrás aquí Para poderla Para poder grabar la conversación De Abre, le pican, le lloran sus ojitos En veces ¿Qué es lo que siente más? Ardoro o picazón A ver desde primera Ok ¿Usted parece de alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? Diabetes Presión No No Diabetes No Toma pastillas para nada Toma vitaminas Ajá ¿Solo? Sí ¿Vitamina? Excelente ¿La han operado una vez? Solo La he operado una vez nada más ¿De qué? Porque me he operado malísima Ok ¿Alergias, que usted sepa, a comidas o medicamentos? No ¿En su familia hay diabéticos? No 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 ¿Usted no trafumó? Sí, rumó antes ¿Hace cuánto no se llama? Ya hace 40 años Ok Ya no se llama Ella no se llama ¿Está? Sí Perfecto ¿Y a qué ser mi carita? Oficios domésticos Muy bien ¿Usa celular? Sí, pero no Como no se ve ni escribir No se me cae de memoria Pero lo usa poquito, digamos No usa muchas horas El celular no pasa en el celular mucho tiempo No, solo que me llaman mis hijas ¿Cómo que son nada más? ¿Cheritos no tiene? En vez en esa noche ¿Como lilitas? Sí Estos están un poquito rojos esos ojos Perfecto, linda Siéntese en la silla que tengo ahí Por favor Sí Si se la agarramos Porque es un poquito suavecita Ok En la otra Aquí, mira Aquí No, no En la otra ¿En cuál? En esa En esa Oh, está bien Ok Sientes ahí Sí, ya se iba a mover la silla Sientes bien Ajá Sientes bien Y acérquese ahí Ajá Aquí le tengo la silla yo Ahí está Sí, porque si no Se iba a sentar en el suelo Descalde Muy bien Igual que nos pusimos ahí abajo Su bañera y su cero Voy a abrirla Voy a abrirla Muy bien Peguemos la frente Ajá Tope la frente aquí En esta cosa Ajá Ajá Que lo tope bien ¿Me entiendes? Sí, sí es posible Agárrese de la mesita Si es necesario Para que se jale Después Lleva 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 Pero tiene una cicatriz en la córnea, grande. No se acuerda de algún episodio desde que tuvo mucho dolor, mira para acá. Pues no me acuerdo. Y estas carnosidades nunca se las operaron. No. Bien, bien. Imagínate, bien pegadito, viendo solo aquí. No se me vaya a quitar, ¿ok? No le va a doler, no se preocupe. No se mueva. Bien pegadito otra vez. Ahí. Bien, abierto los ojitos. Mírenme aquí adelante. Ahí, muy bien. Excelente. Voy a colocar un lente sobre sus ojos. Y luego la voy a dilatar, ¿ok? Mírenme aquí. Bien, abierto. Excelente. Bien, abierto sus ojitos. Super. La voy a sentar en la salita que está aquí afuera, en la que le echan unas gotitas para dilatar su pupila y que yo pueda ver adentro de sus ojos. Soy yo, hombre. A ver, adelante. Vaya. Ahí en la salita. Aquí arriba. Sí, ahorita le agarro la cartera yo. Va. Venga. ¿Ahorita le van a hacer una gotita? Sí, está bien. Ajá. Venga. Ahorita le van a hacer una gotita. Aquí la va a sentarnos aquí. Gracias, gracias. Sienten aquí. Ahorita le van a hacer una gotita y después van a seguir. Pero sí le están haciendo buen examen, ¿verdad? Le están revisando bien. ¿Por qué? Porque allá, donde fue con aquella, no le hicieron todo eso. ¿Ahora me dieron mil letras? Ajá. Allá no le hicieron todo eso. Entonces, a chequeo no se lo hicieron bien. Solo le hicieron el puente. Solo eso, ¿verdad? Ajá. Pero no me daban antes de lo que extinque. Ajá. Pero sí, ahorita lo han pasado en varias máquinas que ahí le van diciendo qué es lo que... ¿Cómo está? Sí, pero ahorita le van a echar una gotita. Es que ahí le eché una gotita. Eso es... Es normal. Es normal, no se preocupe. Pero es que la agarré de la mano, pues. Ajá. Eso es normal, ¿me entiendes? Ajá. Y vamos a montar con los ojos cerrados, dice. Pero sí, ahorita le van a echar otra vez después también. Sí, pero ahí también. Ahora bien su ojo. Ahora los ojos sin miedo. Ahí estamos. ¿Y cuántas las puedo abrir? Dos o tres minutos y ya no los puede abrir, ¿ahá? Gracias. Porque los estuvo cerrados bastante tiempo para ahí, dice. No, solo son dos o tres minutos y ya no los puede abrir. Ok. Mire, le quería... Porque se los olvidó decirle a la doctora. Ajá. Sí, eso es lo que yo pienso. Para que no tenga molestias, pero no hace... No hace prácticamente nada. No hace prácticamente nada. No hace prácticamente nada. O sea, cualquiera lo podría usar. Cualquiera. Ah, pues sí. Entonces no le afecta nada que lo use ella. Ok. Sí, está bien. Gracias. Ajá. Sí, porque no le dijimos a la doctora, ¿me entiendes? Sí. Ok. De una vez ahí mismo, de... Sí se pudo sentar ahí. Sí. Ok. Se me olvidó ponerle la silla, pero... Pero como ya sabía que se mueve, ya es la de tu. ¿Usted es la doctora? Ajá. Sí. Mi amor, va a sentir que le entra la luz directa a los ojos. Es un poquito más. ¿No? Sí. No, no, no. Y el me equilámbrico, por favor. Aquí me ven. Sí. Ahí. Un lugar que te da. Voy a tomar la foto para poderla explicar después. ¿Qué teléfono tiene? ¿El 12? Este es 11, creo. Yo no soy muy de teléfono. No, pero tiene tres cámaras. Es el 12 Pro. Ahora bien, sujito. No, este es el 11. Sí. Bien abierto. Lo que pasa es que esto es un tipo de catarata muy específico. Que no se ve nada más así. Es como con un plan. Contra el uso. Entonces, cuesta tomarle foto. Ajá. Miren, son nuestra palito de atrás. Ahí. Voy a tomar el otro pedazo. Y ahora me voy a pasar de otro lado Por acá Ahí Y ahora me voy a pasar de otro lado De esos ojitos Viendo solo para el cuerpo Y aquí me voy a preguntar Y aquí me voy a preguntar Bueno, varias cositas que ahora tenemos Descansa Siéntese un ratito acá Ya se puede sentar por aquí Ya, vamos a sentarse acá Bueno, ya Rosalina Gracias a Dios Lo que tiene así que no la deja ver Son unas hermosas cataratas Eso se opera Y el problema se acaba Aparte de las cataratas Tiene varias cositas Tiene esas como lesiones blanquecinas en sus ojos Ya se las ha visto, ¿verdad? Que tiene unas manchas blanquitas En sus ojitos Estas de acá Que tienen como a un lado Esas después A mí me gustaría tomarles una biopsia Puede ser que sea solo del terigión Porque tienen los dos Y este es el otro lado Puede ser que sea solo como que se ha ido queratinizando Pero los terigiones Las carnosidades Se pueden malignizar ¿Oye? Entonces Después de que le quitemos su catarata Que usted ya está viendo bien Yo creo que valdría la pena Tomar una biopsia de estas áreas Para ver que no sea nada malo Lo más seguro es que no Y de último Lo último que tiene Es que tiene muy caídos sus párpados Entonces usted todo el tiempo Está subiendo las cejas Para como abrir los ojos Y ver mejor Pero primero hacemos la cirugía de las cataratas Porque la cirugía de las cataratas Puede bajarnos un poquitito más Y ya después Como a los seis meses No es tan rápido Ya volvemos a medir Para ver que tenemos que hacer Pero son varias cositas Las que tiene en sus ojitos ¿Verdad? Su retina, su nervio, su presión Se ven bastante bien El nervio del ojo izquierdo Es un poco grande Lo vamos a estudiar despacio Pero también a futuro ¿Oye? Sí Entonces La catarata que usted tiene Es una catarata Tiene dos tipos Tiene la nuclear Y tiene la subcapsular posterior Usted se ha dado cuenta Que cuando hay mucho sol Mira menos Sí Entonces La catarata es El lente del ojo El lente interno del ojo Que se pone opaco Este es un lente interno Mire todo lo que se vea naranjado ¿Ve eso como sucio Que se vea ahí atrás? Sí Esa es la catarata Estas cataratas específicamente Son como una costrita Que se va formando En la parte de atrás del lente Y por eso cuando hay mucha luz Como que rebota Como que fuera un espejo ¿Oye? Y esas quitan mucha visión Y sí Las quitan bien rápido Por eso es que usted En dos meses A pesar de que es una catarata Bien Que tiene meses De meses De estarse formando Por eso es que hasta Hace dos meses Usted sintió Que miraba menos Ahora Usted no se encontró En Facebook ¿Verdad? Sí En las redes sociales Le pregunto Porque en Facebook Tuvimos unos precios especiales Se los voy a mantener ¿Verdad? De la cirugía de catarata Que ya no son los precios Que estábamos manejando Pero se los voy a mantener Entonces mire pues Le voy a dejar Esta gotita Que se llama Bronax Es un antiinflamatorio Suavecito Este lo va a usar Cada dos de horas En la mañana Y en la noche Por dos semanas Si la cirugía No la vamos a hacer pronto Entonces guarda Lo que le queda Y volvemos a usarla Dos semanas Antes de la cirugía Pero pues Obviamente Entre más pronto Mejor Porque eso Usted puede ver mejor Y le voy a dejar Este que se llama Sistame Ultra Que es un lubricante Para mejorar Su lágrima Una gotita Cinco veces Al día ¿Ok? Sí La cirugía de catarata Hay de dos tipos Bueno Realmente lo que cambia Es el lente Que ponemos adentro Digamos que el lente Que ponemos En lugar de la catarata Puede ser Como que usted Para comprar un carro Un Toyota O un Mercedes Al final Los dos La van a llevar Para un mismo lugar Va a ver bien Con los dos Pero de diferente forma Y con más o menos Comodidad Y enamoración ¿Verdad? Entonces El lente que ponemos Adentro Se llama Lente Intravecular Ese puede ser Monofocal Que quiere decir Que usted puede Ver de lejos Bien Pero siempre va a necesitar Sus lentes Bifocales Para ver perfecto De lejos Y de cerca De lejos Ok Entonces Este siempre Usamos Lentes Bifocales Y normalmente Con este lente Mira bien De lejos Perdón Dime Que si puedo ver Andrea Está aquí abajo todavía Ah va Ahorita voy Gracias Y tenemos El lente Le vamos a poner Monofocal Plus El monofocal Plus La deja ver De lejos Y de intermedio ¿Si? Lejos E intermedio O sea que usted mira Desde acá Hasta el celular Solo para las cositas Más chiquitas Se tiene que poner Lentes De leer Que pueden ser De esos que venden En dolor ¿Ya? Ya Este si le cuesta 12 mil 800 Esto es por ojo Ok Esto ya le incluí La cirugía Un mes de consulta Obviamente El lente Que usted escoja La anestesia Y las gotas Que va a usar ¿Ok? Podemos hacer Un ojo a la vez O podemos usar Hacer Los dos ojos Al mismo tiempo La mayoría De personas Están a dos ojos Al mismo tiempo Pero usted decide El único examen Que yo necesito Que se dara A usted Antes Bueno Varios Son sus exámenes Pero operatorios Este de acá Pero Solo me va a hacer Un favor Esperarme Cinco segundos Porque la paciente Que acaba De operar Tiene un poquito De horas O voy a ir a ver Que está sintiendo ¿Vio? Está bien El otro Va Está bien Vaya Este es el examen Para hacer El cálculo Del lente Porque en base A esto Yo puedo saber Que poder Del lente Le tengo que poner Este lente Interno Es un lente Muy poderoso Entonces Si yo no pongo Un lente Adentro Tengo que dejar Unos lentes Como este Grosor Después ¿Vio? O sea Es muy importante El lente Que ponemos Adentro Es la clave Del éxito De la cirugía Entonces Este examencito Y Unos exámenes Como Que nos pide La doctora De anestesia Como la hematología Y eso es como Los básicos ¿Verdad? Sí Por su edad Entonces Una Hematología Completa Una creatinina Este es para ver Su riñón Una Alpeseña En ayunas Que es la de la sopa Un examen De olina simple Y un electrocardiograma Esto se los puede hacer Donde usted quiera En cualquier laboratorio Y me los pueden mandar A mi correo O a mi whatsapp Allá abajo Hay tarjetitas Con mi nombre Ahí está mi celular Ahí lo pueden escribir ¿Cuándo operamos? Cuando usted quiera Casi todos los días Operamos Catarata acá Entonces usted manda Si usted quiere un día Exactamente la semana Pues ya platicamos Pero todo eso Me lo pueden mandar Por correo también Va a mejorar Casi inmediatamente La primera semana Se puede ver Un poquito borroso Pero a la semana La mayoría de los pacientes Ya están viendo Bastante bien Los cuidados No agacharse Y no hacer fuerza Esa primera semana El día de la operación Si se va a su camita A descansar Puede subir gradas Si su cuarto Estuviera en un segundo nivel Y yo siempre la veo Al día siguiente ¿Alguna pregunta? Dijo de que había Dos formas De cirugías ¿Cuál es el precio De uno? Porque solo dijo Dos mil Dos mil quinientos Dos mil quinientos Dos mil ochocientos Con el lente sencillo Que es la cirugía normal Sí Y dos mil ochocientos Con el que le da Dos distancias Digamos De lejos hasta cerca Ah sí Que dijo Que ya solo para ver La estrita chiquitita Ya es donde Iba a necesitar Los lentes regulares Probablemente De todas formas Antes de decidir El lente Para eso es que A mí me sirven Estos exámenes Porque Si yo miro Por ejemplo Que la irregularidad Por esas lesiones De la córnea Es mucha No la voy a hacer Gastar en este lente Porque no va a funcionar Perfecto Y le puedo poner Este Por eso es que Estos exámenes Son muy importantes Para tomar esta decisión Yo se lo pongo Para que usted Lo vaya pensando Pero siempre tomamos La decisión Con este examen Pues cuando usted Se lo haga Usted me avisa Puede ser tu whatsapp No tiene que venir otra vez Yo lo veo Y ahí mismo Le hago la recomendación En base a lo que estoy viendo ¿Cuántos exámenes Son los que me va a hacer? Son como Este es un paquete Es el examen físico Entonces Se puede decir Que es Para el cálculo De lente Ajá Si o sea Un examen físico Que le van a sacar sangre Y de todo Para sacarle sangre Es esta hojita Ustedes dan A cualquier laboratorio Y ahí le sacan la sangre Su orina Y su electricidad Oh ese es aparte Este es del ojo Este es del ojo Este es un mapeo De su ojo Y una medida De su ojo Para que en base a eso Calculemos el lente Que se pone adentro Ok pero que Ella necesita Y se hace Estos exámenes Esto y esto Antes de la cirugía Y este donde Lo tendría que ir a hacer Este aquí No vas a salir La siguiente puerta Que está aquí mismo Dentro del parque O que Aquí a la par Entonces Ajá Y este donde Ustedes prefieren Y también ahí Lo hacen también Si uno prefiere Ahí también No lo hacen ahí Ese es RACO TENESCAN Cualquier laboratorio Del centro médico Le regala Este Ustedes escogen Su laboratorio Y solo me lo mandan Porque esto es lo que Necesita la doctora De anestesia Para saber que Usted está bien La sedación Que le ponen No es una anestesia General Es una sedación Como cuando Uno le hace Un endoscopio Y cuánto tiempo Dura la operación Más o menos Veinte minutos Veinte minutos Por ojo De veinte minutos A media hora Por ojo Luego está Una media hora Cuarenta minutos Descansando aquí Con nosotros Y hace retiro Ajá Y el día siguiente Si el siguiente día Si es Siempre Es necesario Verla por Por cualquier cosa Infección O algo Y después De las operaciones Y después De que le ponen Esos lentes O sea Bueno Que al hacerle El examen este Es donde le va a decir Que realmente Cuál es el que necesita Si es el de Ocho mil Ochocientos O el de Doce mil Ochocientos Verdad Así es Así es Ok Bueno O sea Ella con este Va a estar bien Siempre Ok Pero ya le digo Si vale la pena Que invitamos En este O no Pero con este Sencillo Ella va a estar bien Lo único Es que siempre Va a necesitar Su gafa Después Ok ¿Verdad? Y pero en el otro Probablemente No vaya a necesitar Las gafas Así es Así es Exactamente Está bien Entonces Este Ahora Otra pregunta La donde Aquí mire Yo que anoto Lo de las De las gotitas Las gotas Son ¿Este lo puede comprar aquí O en cualquier farmacia? Sí Yo creo que de aquí Que se la lleve De un solo ¿Me entiendes? El costo De las gotas Allá abajo Le dicen Ajá Sí Sí Entonces Esa gota Es Como dijo Que eran Dos Había una gota Que se la va a echar Dos veces al día La primera En la mañana Y en la noche Por dos semanas Y la otra Cinco veces al día Esta puede ser Para siempre Porque es un lubricante Un lubricante Para preparar el ojito Y que venga Lo más desinflamado Posible ¿Verdad? Ok Sí Está bien Entonces Vamos a A ver Entonces Que es lo que Ella va a decidir Pues me entiende Porque Ajá Pues tiene que estar Una semana cortada Lo mejor ya saben Que es lo que tiene Sí No es una semana De reposo Digamos Ella puede subir Grada Puede hacer un huevito Un café La pueden llenar A ver Pero no puede estar Se agachando Ni haciendo fuerzas Ok Y voy a salir Con los ojos tapados Va a salir Con los ojos tapados El día que la operen El día que la operen Pues cuando la vayan a llevar Para la casa Es donde va a ir así Ajá Con los ojos tapados Solo es un ratito Son como cuatro o cinco horas En lo que dura la anestesia Que de todos modos Aunque se los quitaría El párpado está caído Porque está dormido Y más o menos A las cuatro o cinco horas Se comienza a levantar ¿Oye? Sí Pero entonces Para irse para la casa Tiene que ir Tiene que ir Que no puede ver Pues Un ratito Ajá Pero la llevan Ahí la cuidan Ajá Sí Así de que entonces Pues Ahí lo vamos a Tomar en cuenta Le vamos a hacer Saber a la hija de ella Pues porque Como le dije Ella es la que quiere Toda la información Y pues Quería me entiende Lo bueno Si ella me quiere Escribir por WhatsApp Con mucho gusto También vea Para si alguna pregunta O algo Ella también la puede Si alguna duda O algo Con mucho gusto Está bien Entonces muchas gracias Por su tiempo Y aquí Gracias a Dios Nada terrible Nada que no tenga solución Ok Bye Gracias igualmente Que se tala muy bien Hey Bienvenido Gracias por acompañarme A un nuevo video Del Brother Salvadoreño